de la caravana de los migrantes. Y es que miles de migrantes, en su mayoría hondureños, rompieron este domingo la valla metálica que separa Guatemala de México y después de un enfrentamiento con la policía, cruzaron corriendo y gritando a territorio mexicano. Los antimotines guatemaltecos lanzaron bombas lacrimógenas a los migrantes que, en su desesperación por seguir su trayecto hacia Estados Unidos, respondieron la acción policial lanzando piedras y palos. La Policía Nacional Civil de Guatemala actuó de conformidad con los protocolos establecidos para ese tipo de situaciones y confirmaron en sus redes sociales que actuaron con respeto a la integridad física de los integrantes de la caravana. Los funcionarios, al darse cuenta de la utilización de menores de edad en la primera línea cercana al portón, optaron por permitirles ingresar, porque en todo momento aseguran que velan por el interés superior del niño. Adicionalmente, se desaprobó el uso de la fuerza para alcanzar objetivos personales, así como la utilización de grupos vulnerables para el alcance de dichos objetivos. Como se recordará, una primera caravana de migrantes, formada por 7.000 personas, partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula en Honduras, con dirección a los Estados Unidos, y gran parte de ella marcha actualmente por México tras pasar por Guatemala. Esta segunda caravana de unas 1.500 personas más está atravesando Guatemala, dispersa en varios grupos que también tienen a Estados Unidos como su destino final. Y representantes del gobierno de México aseguraron que la Policía Federal no estaba armada durante el choque con los migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala, por lo que no sería la causante de la muerte de un hondureño, tal y como denunciaron bomberos voluntarios que atendieron la emergencia. La noticia de la muerte fue confirmada por los bomberos guatemaltecos, quienes revelaron la identidad del fallecido. Se trata de Henry Adalid Díaz Reyes, un migrante hondureño de 26 años, quien murió por una herida de bala de goma en la cabeza. César Quiñones, bombero de Tucumán, una ciudad guatemalteca fronteriza con México, indicó que el migrante fue atendido por bomberos, pero la herida era muy grande. En tanto que el secretario de Gobernación del Gobierno de México, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la Policía Federal Mexicana y los agentes de migración fueron agredidos con piedras, botellas de vidrio y fuego de artificio, cuando los migrantes derribaron una puerta del lado mexicano de la frontera. Navarrete Prida sostuvo que ninguno de los agentes mexicanos estaba armado con pistolas, ni siquiera con armas que disparaban balas de goma. Los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y organismos no gubernamentales que estuvieron presentes, no portaban arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales. La instrucción fue clara, policía desarmada tratando de exhortar a que documentaran su forma de entrada a México de forma pacífica y ordenada y rechazando absolutamente cualquier intento violento de ingresar al país. En México no se criminaliza la migración no documentada. Esta es una población vulnerable. México se reconoce como una nación de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo que defiende firmemente a nuestros conacionales que se encuentran en cualquier condición migratoria en cualquier parte del mundo. El Ministerio de Gobernación de Guatemala emitió un boletín de prensa en el cual condenó que los migrantes hayan decidido irrumpir de forma violenta, destruyendo la propiedad del Estado guatemalteco de forma vandálica, hiriendo a varios agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades guatemaltecas no se pronunciaron sobre el fallecimiento del migrante ni sobre los responsables de su muerte. Además, hicieron un llamado a los migrantes hondureños que viajan con niños para que no pongan a los menores en riesgo, utilizándolos como escudos ante estas situaciones. Con el fallecimiento de Henry Adalid Díaz Reyes, ya se contabilizan tres personas, las fallecidas desde que inició el éxodo de personas que partieron desde Honduras y buscan llegar a los Estados Unidos, huyendo del desempleo y la violencia en su país. Las autoridades mexicanas además informaron que tienen conocimiento de que en Tucumán, en Guatemala, se preparan bombas Molotov para arrojarlas a la Policía Federal Mexicana que resguarda la línea fronteriza y pidieron al gobierno guatemalteco que actúe ante actos que no son de población migrante vulnerable, sino de delincuentes. Y este domingo un grupo de migrantes partió a los Estados Unidos, esta vez salieron de El Salvador. Y bueno, las autoridades de migración de El Salvador han confirmado que han salido ya 500 personas por la frontera y reportan que 50 menores no pudieron seguir su camino por falta de documentos. El gobierno de El Salvador está instando a sus ciudadanos a que no intenten migrar a los Estados Unidos de manera ilegal y lo dice la propia viceministra para Asuntos Exteriores de El Salvador. A que piensen bien esa decisión, a que no se dejen ir por cualquier información que los engañe, que les genera falsas expectativas, que les palantean como si la situación fuera bien fácil. Para empezar, solo imaginémonos el territorio mexicano, lo enorme que es, la cantidad de kilómetros que hay que atravesar, más todos los kilómetros de Guatemala, que también no son tan pocos, pues abogar porque piensen bien esa decisión y que no pongan en riesgo a los niños. Los niños y las niñas que son particularmente nuestra preocupación mayor, una vez entran a Estados Unidos, el proceso de reunificación, miren, no es tan fácil. O sea, no se dejen engañar pensando que no más pasa en el río grande o el desierto de Arizona, van a ser detenidos por la patrulla fronteriza y que después es rápido la reunificación familiar. Eso no es cierto. O sea, no es cierto que sea expedita la reunificación familiar. Hay que cumplir una cantidad de requisitos por parte de los patrocinadores que van a hacerse cargo de los niños y las niñas allá y si no cumplen con esos requisitos no se lo dan. Y entonces el niño y la niña quedan permanentemente resguardados, entre comillas, en un albergue hasta que cumpla su mayoría de edad. Bueno y también, además de esta advertencia de los peligros de la inmigración ilegal y engañosa, este lunes 29 de octubre salieron de la Ciudad de México las primeras brigadas de El Puente Humanitario en apoyo al éxodo migrante como parte de las acciones entre autoridades locales, organismos nacionales e internacionales, la sociedad civil, todos coordinados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Básicamente a crear un puente de ayuda humanitaria hacia alrededor de 7 mil migrantes, en su mayoría hondureños, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, con gran participación de personas mayores para ofrecer diferentes servicios que en breve les comunicaremos. Con la finalidad de dar esta atención urgente hacia la población migrante que viene hacia esta ciudad, es una de las situaciones que nos han comunicado, que este éxodo migrante tendrá en algún momento, una vez transcurrido, una vez pasada la primera semana de noviembre, tendrá en algún momento un punto de encuentro perlota y llamaríamos nosotros hospedaje de apoyo y solidaridad por parte de esta ciudad. Y vengo, aprecio mucho a las compañeras y compañeros del gobierno de la ciudad que están aquí presentes y que de manera decidida y muy eficiente han sumado a las personas que están a su cargo a esta brigada humanitaria por parte del gobierno de la ciudad. Entonces desde ahora establecemos este puente y establecemos esta mesa permanente de acciones para recibir a la caravana y establecer todas las condiciones que sean necesarias para dejar en alto el nombre de la Ciudad de México como ciudad hospitalaria y atender a los migrantes. Bueno y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está advirtiendo a los integrantes de la caravana de migrantes que las Fuerzas Armadas de su país los están esperando. Dijo en su cuenta de Twitter que muchos pandilleros y algunas personas muy malas se mezclan en la caravana que se dirige a la frontera sur de su país. Por favor, les pidió que regresen. Ustedes no serán admitidos en los Estados Unidos a menos que pasen por el proceso legal. Esta es una invasión del territorio de los Estados Unidos y el ejército de ese país los está esperando. Todo esto lo escribió este lunes el presidente Donald Trump en su cuenta en redes sociales. Las últimas estimaciones de la caravana migrante de Centroamericanos está en que supera más de 7.000 personas. Y por cierto, el presidente Donald Trump está endureciendo su discurso contra los migrantes mientras la caravana de centroamericanos continúa su paso por México para llegar a la frontera con los Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, anunció que han pedido refuerzos militares para la frontera. Cada vez están más cerca de su destino. La caravana de migrantes continúa su trayecto por México hacia la frontera con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha instado al grupo a devolverse, alegando que las autoridades no les permitirán la entrada ilegal. Este viernes se dirigió también a los estadounidenses. La inmigración ilegal ha perjudicado especialmente a las comunidades afroestadounidense e hispanoestadounidense porque ha reducido los salarios y ha reemplazado a trabajadores. Y lanzó este mensaje. Si no tenemos fronteras, no tenemos país. Desde la misma frontera, en California, la secretaria de Seguridad Nacional fue clara en las intenciones de las autoridades con los más de 7.000 migrantes que se cree que llegarán hasta la zona. Si no tienen el derecho legal de entrar a Estados Unidos, no se lo permitiremos. Si busca cruzar la frontera, será detenido y deportado. Ahora bien, igual que el presidente, Nielsen evitó detallar si aceptarán solicitudes de asilo, pero sí habló de las intenciones de aumentar los refuerzos en la frontera. Hemos solicitado al Departamento de Defensa apoyo logístico de ingeniería que incluirá barreras para vehículos, barreras para personas. Varias fuentes apuntan a que el secretario de Defensa, James Mattis, valora enviar cientos de militares hasta la zona ante la llegada de la caravana que ahora se encuentra a poco más de 1.500 kilómetros de la frontera. Bricio Segovia, Vox de América, Washington. Y es que esta crisis migratoria y la seguridad son algunos de los temas que el presidente electo López Obrador de México tendrá que enfrentar. La caravana de inmigrantes que continúa su recorrido por México con el propósito de llegar a Estados Unidos será punto de tensión entre Obrador y Trump, según expertos en Washington. La extensa caravana de inmigrantes que se encuentra en México y busca llegar a Estados Unidos se puso nuevamente en marcha. El presidente de Estados Unidos ha advertido en varias ocasiones a través de su cuenta de Twitter de los riesgos de que este número de personas entre al país solicitando que México los detenga. Dukenwood, director del México Institute, dijo a La Voz de América que esta situación será un punto de tensión muy importante entre México y Estados Unidos. Cuando estas personas llegan a la frontera norte de México, la frontera sur-oeste de Estados Unidos, y la nueva administración de Anderson Manuel López Obrador tiene que manejar esa situación política, diplomática, que va a ser muy, muy sensible. Por su parte, el presidente Trump también se ha dirigido directamente a los integrantes de la caravana para que regresen a sus países de origen y soliciten la ayuda de manera legal. La Casa Blanca ha emitido numerosos comunicados resaltando los riesgos que se corren al hacer este trayecto hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que la caravana que se encuentra en México subiendo hacia la frontera sur de Estados Unidos representa una amenaza para la seguridad nacional del país y que planea llevar a la fuerza militar a la frontera. Sin embargo, aquí en Washington, un asesor del nuevo presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que da inicio a su mandato el 1 de diciembre, dice que tendrá una visión más compasiva de esta crisis migratoria. Yo no imagino al presidente López Obrador movilizando nada en contra de los migrantes. Creo que, evidentemente, si Estados Unidos cierra la frontera, la bloquea y los migrantes quedan, pues habrá una forma humanitaria de ver este problema. Y pese a lo que algunos describen como una buena voluntad por parte del presidente electo Obrador, Dukanwur no lo ve factible. A 7.000, sí, por supuesto. Pero lo que no quieren hacer es poner un presidente allá, de que más centroamericanos van a llegar. Y lo que podría ser una pesadilla para México es de convertir a toda la región fronteriza, en Chiapas, en un acampamento de refugiados. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Maris, este viernes, aprobó la solicitud del presidente Trump de movilizar a cientos de militares a la frontera sur del país. Cristina Keiseda Smith, Voz de América, Washington. Amigos, recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web, la www.c24.tv. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!